¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos a contar las historias que nos pasan y nos preocupan en abierto. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas tardes, Estivalis. Presten atención porque no hay palabras para describir esta imagen que van a ver. Así se comportaban hoy los cholleros en Telde, en Gran Canaria. Miles de personas en la cola del chollo del día. Acudieron en masa para comprar la equipación del Real Madrid o del Barça a solo 9,99 euros. Y muchos de ellos lo van a ver en esta imagen. Pasaron la noche entera durmiendo a las puertas del local. Toda la noche esperando hasta que la tienda abriera esta mañana sus puertas. Por cierto, la equipación de la Unión Deportiva Las Palmas agotada desde primera hora. Menudo éxito. Hoy compramos con estos jóvenes que madrugaron para recibir premios. Hemos dormido hoy. Desde las 4 de la mañana hasta las 6. Pasamos abajo. Pero todo tiene su recompensa. 10 euros. Desde las 4 de la mañana aquí botado durmiendo. Hey, vamos a subir nuestro nuevo equipaje. Que ha salido barato. 9,99. Luego nos contarán cómo pasaron la noche estos chicos. Lleva tiempo queriendo cambiar las ruedas de su coche. Necesita ruedas nuevas pero le salen muy caras. Mañana el chollo del día le ofrece las 4 ruedas que costaban 350 euros a solo 49,99. El chollo de las 4 ruedas. Hoy para el chollo, el mío. Las 4 gomas de tu coche a un precio de risa. Neumáticos 13, 14 y 15 por tan solo 49,99. Sí, sí. Las 4 gomas a 49,99. Toma, chollo. Entraron en su casa de Tenerife y robaron a Paco. Hoy sus familiares ruegan a los ladrones que lo devuelvan porque forma parte de su familia. Se lo puedo dejar aquí que es uno de las familias. Es un animal de las familias y una persona. Aquí va a estar bien. Va a estar bien ahí con nosotros. En el otro lado no sé. En el otro lado no sé si va a estar bien. Pero él va a preguntar por Paco todos los días. Carolina y Ayose se iban a casar pero la muerte del padrino truncó sus planes de boda. Ahora no tienen dinero para la boda y han llamado a en abierto porque quieren casarse gratis. Esta es la pareja. Por conseguir esa boda estoy dispuesto a gritar a todos los vecinos que me quiero casar con mi novia. Me quiero casar con Carolina. Como él se atrevió a gritarle a los cuatro vientos que se quiere casar conmigo pues voy a ser yo y le voy a pedir la mano. ¿Te quieres casar conmigo? Por supuesto. Vamos a comenzar con la primera historia de la tarde. Nos dirigimos hasta Gran Canaria para conocer a Josefa y su familia. Le cortaron el agua y la luz porque deben 124 euros, Carmelo. Y este es el último problema que están padeciendo porque anteriormente Orlando, el marido de Josefa, tuvo un accidente laboral y hoy vive amarrado a una bolsa. Además, desde hace tres meses no entra ni un euro en esa casa en donde viven cinco personas. La única que trabaja es la hija pero la empresa no le paga. Cortaron el agua y la luz ya vino en la carta de aviso de que la van a cortar. Ya yo no sé ni qué hacer. Ya yo no puedo más. Es Josefa y su familia. Les acaban de cortar el agua y en breve les cortarán la luz. Orlando está enfermo y necesita de cuidados especiales. No tienen ingresos. Han pasado de ser una familia como cualquier otra a no tener ni para comer. Nunca me he visto así y me cuesta muchísimo pedir. ¿Qué pides Josefa? ¿Qué necesitas? Por lo menos que me ayuden a pagar el agua. Casi ni duermo. Mi hija trabaja pero lleva tres meses que no la han pagado en el trabajo. Solo cobra 226 euros que hago maravilla. Hago maravilla con los 226 euros. Y ahora mismo no tenemos nada. No sé qué hacer porque estoy desesperada. Yo tengo 21 años. Me resulta muy difícil mantener mi casa con 200 euros. No entra nada de dinero. Llevo tres meses incluso sin pagarme. Y me resulta difícil con mi padre, con la situación que tiene, que está enfermo. Yo estoy operado de peritonitis, el estómago perforado. Y tengo dos bolsas que las tengo que usar diariamente. Y me hago el cambio por la mañana y por las noches. ¿Cómo compran las bolsas? Me las estaba pagando mi hija. Pero con esto de que no las han pagado, pues he tenido que pedir el dinero a una vecina. Todos los días ayudo a mi marido a ducharse. Pero hoy, como ya ven, ni agua, ni dinero, ni nada. No puedo ayudarlo a lavarse, ni nada. Porque en estas condiciones me dirá qué puedo hacer. ¿Mal vive? Mal vivimos, sí. Ni siquiera una higiene. He dejado de comer. Por eso estoy como estoy. Para que mi marido, que es el que está enfermo y el que necesita alimentarse, coma lo poquito que me van dando. ¿Prefieres que coma él? Prefiero que coma él. Sí. Él y mis hijos. Saben una cosa, ya hace más de tres meses que estamos juntos cada tarde. Son más de tres meses en los que, gracias a ustedes, hoy muchas familias canarias están un poquito mejor. Y hoy les vamos a pedir que hagan otro pequeño esfuerzo, que le echen una mano, si pueden, a esta familia, a la familia de Orlando y Josefa. Con ellos está Sima, la están viendo justo detrás de nosotros. Sima, tú tienes en tu mano las facturas de agua y luz que les han cortado. ¿Cuánto deben para que le hayan cortado la luz y el agua? Pues sí, Carmelo. Aquí tengo las facturas, algunas de ellas. En una debe 45 euros, en otra 89,98 y en otra 24,47. Son algunas de las facturas que deben, no tienen para pagar esto, porque no tienen ni siquiera para comer. Como dice Josefa, si no tengo para comer, ¿cómo puedo pagar el agua y la luz? Es algo que ellos necesitan urgentemente, además, sobre todo para su marido, para su higiene. Que como habrán visto en el reportaje, vive con una bolsa en el estómago y necesita mucho poder tener agua, poder ducharse cada día. Josefa, me comentabas que nunca pensaste verte en esta situación, que es muy duro ese cambio en tu vida, cuando lo tienes todo y de repente no tienes nada. Sí, muy, muy, muy duro, porque ahora me veo que es que ni siquiera una triste galleta he comido hoy. Nada, tener nada, ni para pagar, ni para sobrevivir como cualquier familia normal. ¿Josefa? Sí. La urgencia es real, el problema es muy real. Real, veíamos en el reportaje que pasan muchos apuros, que apenas pueden comer, para que la gente en su casa hoy se haga una idea. Josefa, ¿qué han comido hoy, por ejemplo? Hoy, por ejemplo, me dieron papa y huevo, hicimos tortillas y comieron mis hijos y mi marido. Y yo me tomé un vaso de leche solamente. Josefa, estás muy delgada, ¿eh? Es que me he quedado súper delgada. Yo de por sí soy delgada, pero me he quedado más delgada porque es que casi no tenemos ni para sobrevivir. Estábamos escuchando que te quitabas el pan de la boca para dárselo a tu marido, a tu hija, que la tienes también ahí a tu lado, porque al fin y al cabo son lo más importante en tu familia. Tú eres la última si tienes que echarte a la boca una galleta, por ejemplo. Exacto, yo soy la última. Bueno, como ellos estén bien y comidos, estoy yo comida. Estamos nombrando a tu hija, a Miriam, que la tenemos ahí al lado. Tal vez sobre Miriam recae toda la responsabilidad de esa casa porque tú, Josefa, no puedes trabajar, estás prácticamente al cuidado de tu marido porque ha sufrido un accidente, está enfermo, no puede trabajar tampoco. Y sin embargo Miriam es esa chica que asume toda la responsabilidad del hogar, yendo a trabajar, pero sin embargo Miriam, ¿hace tres meses que no te pagan o más? Hace cuatro ya. Hace cuatro meses ya que no te pagan. Sí, y solo tengo 21 años y no sé cómo ayudarlo. Es decir, te ves impotente, ¿no Miriam? Porque intentas apoyar a tu familia de alguna manera y no puedes. Sí, no tengo medio. ¿Tú has visto a tu madre muy mal? ¿Le has comentado en tu trabajo que necesitas ese dinero urgentemente porque no tienen nada que echarse a la boca? Sí, pero si no pagan, no puedes hacer otra cosa. Son cinco personas en la familia Miriam, lo están pasando muy mal. Escuchamos también a Josefa, que la mujer se emociona y está llorando. Es una problemática que se extiende durante ya cuatro meses. Y bueno, tenemos una primera llamada de la tarde. Buenas tardes, Cristina. A ver si podemos hablar con ella. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. Cristina, ¿por qué has llamado hoy al programa? Pues porque viendo la situación que tiene esta familia en un gimnasio de aquí de Las Palmas, el Sporming, hemos hecho una pequeña compra para por lo menos ayudarles a que tengan algo de comer. Pues muy bien, Cristina, que esta familia seguro que lo necesita y mucho porque escuchamos incluso a Josefa, que no tenía ni una triste galleta que echarse a la boca. Josefa, ¿qué tienes que decir? Muchísimas gracias. Gracias. De nada. Pues, Cristina, muchísimas gracias. Para ti, tus compañeros. Muchas gracias, Cristina. Bueno, y otra llamada de teléfono. Seguimos con más llamadas. Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Domingo, ¿algo que ofrecer a esta familia? Pues, sí, te llamo aquí de la farmacia de Julio Hernández, de Valsequillo, en La Barrera. Y hemos visto el problema de esta familia, sobre todo Orlando, y vamos a colaborar con una caja de bolsas de colectomía, de la medida que a este señor le haga falta, y de la marca que haga falta, porque este señor, la verdad, que necesita ayuda, y nosotros vamos a colaborar con lo que podamos. Domingo, muchísimas gracias. Domingo, qué alegría, porque, Josefa, tu marido necesitaba esas bolsas y no se las podía permitir, no las podía comprar, incluso una vecina le echaba una mano para poder comprar esas bolsas que necesita. Así es. Josefa, estas bolsas hay que decir que son caras, que realmente es una gran ayuda de Domingo, porque para ustedes es fundamental también por su enfermedad. Sí, claro, y tiene que tener una higiene sobre todo, y lleva unos pegues y las bolsas y salen súper caras. Josefa, lo que son las cosas derrumbadas, como comenzaron en el programa, y mira, más llamadas. Y que no paran las llamadas. María del Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. María del Carmen, María del Carmen, a ver si nos escucha. Sí, 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 ahora yo lo escucho. María del Carmen, ¿cómo podrías ayudar a Josefa, Orlando, a Miriam? Yo quería pagar el agua y la luz. El agua y la luz. El agua y la luz. La deuda que tienen ahora mismo, de 124 euros, María del Carmen. Exacto, exacto. Muchísimas gracias, María del Carmen. Bueno, a ver si vuelven a tener luz y agua en casa. Venga, venga, gracias. Otro problema menos, y están derrumbadas ahora mismo, María del Carmen. Están llorando por esa ayuda tan importante que le acabas de ofrecer, esos 124 euros. Qué bien la gente, qué bien apoyando. Josefa, ¿te das cuenta cómo no hay barrera? La verdad. Todos unidos por una causa, ¿eh? La verdad es que sí, es que para mucha gente es muy poco, pero para mí es mucho. Bueno, Miriam. Miriam. Miriam apenas puede articular palabra, porque ya decíamos antes la responsabilidad que caía sobre ella con 21 años, sacando a la familia adelante. Doscientos y pico euros que cobraba hace cuatro meses, y las maravillas que se hacían con más de 200 euros, Miriam. Bueno. Seguimos con más llamadas. Bueno, qué sorpresa. Buenas tardes. Ángeles, buenas tardes. Ángela. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vas a ayudar también a Josefa, a Orlando y a Miriam, ¿no? Pagando la luz y el agua. Pagando la luz y el agua. Bueno, pues que sea para el próximo mes. ¿De dónde llama, Ángela? De la Palma de Gran Canaria. De la Palma de Gran Canaria. Bueno, lo fundamental, ¿eh? El agua y la luz. Miriam. Si no es esta factura, hija, la próxima. Pobal y mi niña. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Ángela. Gracias. Muchas gracias, señora. Bueno, estamos recibiendo una cantidad de llamadas que no se imaginan, Josefa, Miriam. Gente que quiere ayudarles, que no les van a dejar solas. Ni a ustedes dos, ni a su familia. Que van a seguir adelante. ¿De acuerdo? Miriam. Gracias. Muchas gracias. Dime. Vaya, qué relajación también, ¿verdad? Porque, oye, te hacía falta por el trabajo que no te pagaban y esto es un alivio, ¿verdad, Miriam? Pues sí, y yo también lo que busco es un trabajo, porque otro trabajo para poder, aunque sea sumberter... ¿En qué podrías trabajar, Miriam? De lo que sea, a mí me da igual. Bueno, pues a ver si hay suerte, oye. Y guapísima, tú no te vengas abajo, eh, Miriam. Tú mantente ahí fuerte para tu familia y ya verás que, que, que... No, yo eres mujer. Que hace falta que estés fuerte. A ver, tu familia te necesita que estés fuerte, que sigas adelante. Y que, y que nosotros te vamos a ayudar. Bueno, pues mira, una buena noticia hoy que han recibido las dos derrumbadas. Mucho ánimo a las dos, seguimos pendientes. Y más noticias que van a seguir recibiendo porque ya los pondremos en contacto con todas esas llamadas que estamos recibiendo. Nuestra centralita en el 911-257. No dejen de llamar por estas causas solidarias, porque ya ven que es fácil hacer feliz a esta familia hoy, en concreto, en la isla de Gran Canaria. Y seguimos en abierto, contando más historias, Carmelo. Pues seguimos en abierto, Estivalis, porque miren lo que pasaba esta mañana en Telde. Seguimos batiendo récords, colapso total en la entrada del local del chollo del día. Hoy nadie se quiso perder la bajada de precios en las prendas deportivas que pasaron de costar 111 euros a solo 9,99 euros. Eran equipajes del Barça y del Real Madrid y los seguidores quedaron más que encantados. Eso sí, pasaron la noche durmiendo la intemperie. Hemos dormido hoy, desde las 4 de la mañana hasta las 6, pasando por abajo. Pero todo tiene su recompensa. 10 euros. Desde las 4 de la mañana aquí botado durmiendo. Hey, vamos a subir nuestro nuevo equipaje. Sí. Que ha salido barato. 9,99 euros. Bueno, ¿lleva tiempo queriendo cambiar las ruedas de su coche pero le supone mucho dinero? Pues este es su chollo. Mañana el chollo del día en Tenerife. Le ofrece las 4 ruedas que costaban 350 euros a solo 49,99 euros. Este es el chollo de las 4 ruedas. Hoy para el chollo, el mío. Las 4 gomas de tu coche a un precio de risa. Neumáticos 13, 14 y 15 por tan solo 49,99. Sí, sí, las 4 gomas a 49,99. Toma, chollo. Y esta tarde en Tenerife una familia denuncia el robo de Paco. Piden por favor que quien lo tenga lo devuelva porque la familia está sufriendo muchísimo. Y si lo puedo dejar aquí que es uno de las familias. Es un animal de las familias y una persona. Que aquí va a estar bien. Va a estar bien ahí con nosotros. En el otro lado no sé. En el otro lado no sé si va a estar bien. Pero él va a preguntar por Paco todos los días. Y ya se sabe que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier sitio. Es lo que les pasó a Carolina y a Jose que se conocieron por internet y se dieron cuenta que eran tal para cual. Por eso hoy en Abierto quieren que le regalemos la boda. Por conseguir esa boda estoy dispuesto a gritar a todos los vecinos que me quiero casar con mi novia. ¡Me quiero casar con Carolina! Como él se atrevió a gritarle a los cuatro vientos que se quiere casar conmigo pues voy a ser yo y le voy a pedir la mano. ¿Te quieres casar conmigo? Por supuesto. La crónica de sucesos la comenzamos en La Madanza en Tenerife y un joven de 21 años recibió un fuerte golpe en la cabeza con un bate de béisbol. Ocurrió esta madrugada en las inmediaciones del instituto donde al parecer dos jóvenes comenzaron una pelea y uno de ellos fue el que resultó herido con un traumatismo craneal. Su vida no corre peligro. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y un testimonio de una persona que lo vio todo será clave para determinar el alcance del delito. Fíjense lo que ocurrió ayer a las puertas de un colegio en la capital de Gran Canaria. Dos hombres se ensarzaron en una discusión y uno de ellos resultó herido al autoagredirse con unas tijeras que iba a utilizar para atacar a la persona con la que discutía. Casandra lo presenció todo desde la ventana de su casa y al ver que nadie acudía a socorrer al herido, ella sin pensarlo se acercó y le hizo un torniquete. Gracias a Casandra, el hombre que resultó herido pudo salvar su vida pero ha sido detenido. Yo oí unos gritos de socorro que le estaban robando y tal y me asomé y vi que era una persona un poco mayor con un chico también rubito y de repente me veo aquí que se estaban agarrando en la zona esta de aquí. Yo no vi la sangre hasta que bajé y cuando llegué abajo y me puse enfrente de ellos vi que estaba saliendo un chorro muy grande de sangre. Era impresionante el charquerío de sangre que había y cada vez se veía el tipo como que estaba perdiendo ya la fuerza y no salía sangre así sino salía chorro. Entonces ya yo ahí fue cuando me quité el pulove, le hice un torniquete y lo mantuve ahí hasta que llegó la ambulancia y todo el tema y el otro chico no se movió de aquí hasta que llegó la policía. También en Gran Canaria un incendio originado en la cocina de Josefina obligó a desalojar el edificio. Gracias a que no estaba en su interior pudo salvar su vida. Cuando llegó se encontró con la trágica sorpresa de que su casa estaba en llamas. Fue un vecino el que llamó a los bomberos cuando se percató de las llamas que salían de la vivienda. Aquí hay un traga luz que me asomé por él y entonces vi ya las llamadas ahí y entonces pues claro ya enseguida cogí y llamé a una vecina de abajo para que avisara al dueño y yo llamé a la policía. Y al miedo que tenía que fuera una bombona y reventara que estamos ventana con ventana. ¿Me entiendes? Entonces me eché fuera de la casa. Cuando lleguemos más que nada porque tenemos la perrita y estaba aquí porque en la tienda no nos dejan entrar, la dejamos aquí. La verdad es que nos llevamos un susto muy grande porque mira las cosas aún, ya está, ¿no? Pero si nosotros no nos pilló ni nada y a nadie ni los vecinos ni nada, gracias a Dios, mira, alabado sea a Dios, ¿no? Y si recuerdan, ayer les contábamos la agonía por la que están pasando una pareja de Gran Canaria. Llevan 10 días rastreando punto por punto la isla buscando a su perrito cohete que todavía sigue desaparecido. Ayer Rosy lloraba desconsolada en el programa recordando a su ser más querido. Lo encontramos también abandonado en la calle hace dos años y la verdad es que es muy triste que después de dos años vuelva a sentirse el abandonado. Yo no tengo palabras, de verdad. Eso pasaba ayer en Gran Canaria, pero hoy en Tenerife una familia también denuncia el robo de Paco, un loro que cuesta más de 1.200 euros. Paco es la herencia que un padre dejó a sus cuatro hijos y que cuando falleció le pidió que cuidasen del loro. Es uno de las familias, un animal de la familia y una persona. Hoy van a comprobar el vacío que el robo de una mascota puede dejar en una familia. Este es Paco, un guacamayo. Tomó el nombre de su dueño, Paco el de la 11, muy querido en Tejina, en Tenerife, adorado por sus hijos. Falleció hace ya cuatro años. Pero fíjense lo que decía días antes de morir. A mi padre lo más que nos decía el día que ellos fallecieron, pues, que le hicieramos cacos del loro, que por favor que lo cuidáramos. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Qué ha desaparecido? Que es parte de la familia. Ver a Paco cada día, escucharlo hablar, jugar con él o cuidarlo es parte del legado del padre de familia. Se venía por aquí, se iba al su cuarto, se subía por la manta, se le ponía a picarle la cabeza. Y me decía, pero que la me dejan ir a dormir. Y se ponía, te gusta, te gusta. ¿Le gustaban las papas fritas y los huevos? Sí, las papas fritas y los huevos. Eso era, bueno, suelto iba a freír el aceite y se ponía, ah, qué bueno, ah, qué bueno. Comía garbanzos, comía potaje, comía, o sea, lo que había en la casa. O sea, era un buen tío, una persona más. 41 años llevaban la familia y lo han robado. Ocurrió el pasado fin de semana. Carlos aún no se lo puede creer. El sábado estaba yo aquí, entré para adentro, dejé los perros aquí, ¿no? Salí para afuera otra vez, cogí el agua, porque estaba pidiendo agua, pedía agua, agua así. Entré para adentro otra vez, ya cerré la puerta, me metí en el cuarto y me fui a sentar allí ya y cuando oigo un ruido, ¡guau! Y digo, ¿qué te pasa? Vine corriendo aquí porque no podía abrir la puerta tan rápido y por aquí, por la puerta, miré así para allá y vi un chico joven con una camisa amarilla. Y después ya me sometí aquí fuera, ya estaba con el coche arrancado y ya se había metido uno y el último que yo vi con la camisa amarilla se metió y salió con el coche con la puerta abierta. Así fue el robo. Carlos pudo contar que había hasta cuatro personas en el coche. Han puesto denuncia en la Policía Nacional. Paco se pasaba todos los días, horas y horas sin amarrar justo aquí, en su rincón favorito de la casa y siempre lo respetaron. Los vecinos están indignados. El que se ha llevado a Paco no tiene vergüenza. Robárselo ahorita, no tienen sentimiento. Que devuelvan a Paco, que aquí en el Guacamayo todos en Milán lo queremos. Eso la verdad que no tienen perdón. Queremos que vuelva Paco ya. Es que se muere ahora sin su dueño. Pero sus dueños no conciben la vida sin él. Han puesto un anuncio en la radio, reparten folletos y nos cejan en su empeño de encontrar a Paco. Este es Juan Pedro, un cuñado. Dejo el folio y si quieres lo pegas por ahí en el coche, tú que estás caminando por la calle. Mi cuñado vio a un chico rubio, alto, delgado, con una camisa amarilla. Se salió corriendo, pero no pudo ver ni la matrícula del coche ni nada. Estaba preguntando a ver si ustedes habían oído algún comentario del Guacamayo que nos robaron el sábado. No sabemos nada porque está todo el mundo averiguándolo. ¿Cuánto puede costar en el mercado un guacamayo como este? Está sobre 1.000, 1.500 euros. Pero es mucho mayor el valor sentimental. Es más, ofrecen incluso recompensa. El robo sucedió el pasado sábado a la una del mediodía. Si intentan venderle un guacamayo que no para de decir su propio nombre, Paco, sepa que tiene una familia antejina que lo echa de menos. Es como si fuera yo, vamos, otro más de la familia. ¿Qué falta? El que usted fuera aquí por la casa y lo oiga hablando y... Sí, hasta los niños, los niños también. Va a estar bien aquí con nosotros. En otro lado no sé. En otro lado no sé si va a estar bien. Pero él va a preguntar por Paco todos los días. Paco se llama igual que su dueño, estaba muy unido a él, pero al morir le pidió a sus hijos que cuidasen del oro. Fue lo único que le pidió a sus hijos, cuídenme al oro. Pues con los hijos está Carla y los hijos Carla están convencidos de que a Paco lo han robado. Que lo han robado, lo han secuestrado por su alto valor porque al parecer puede costar en el mercado 1.200 euros, ¿no? Exactamente, unos 1.200 euros a pesar de que Paco ya tiene 41 años en la familia y cuando llegó aquí ya era un poquito mayor. Y eso es lo que creen los vecinos y además creen, lo que creen la familia, perdón, y además creen, tienen la convicción de que tiene que ser alguien del pueblo que supiera que aquí había un guacamayo, ¿verdad? Y ustedes están absolutamente destrozados, ¿verdad, Lucía? Sí, sí, así es. Esto es alguien que pasó, lo vio y se lo llevó. ¿Lucía? Bueno, lo vio, ¿no? ¿Cómo se lo llevó? No es más obvio. Dime. Lucía, lo que más repiten ustedes es que Paco es como una persona, que era alguien más de la familia, ¿verdad? Lo dicen mucho. Sí, sí, es que es así. Sí, sí, es así. Entrabas por la puerta, te decía hola, cómo estás, guapa, un montón de cosas. Y él estaba aquí en casa antes que yo. Bueno, Lucía, también sorprende cómo era Paco porque como ya decíamos parecía totalmente una persona, comía papas fritas con huevo que nos sorprendía. Le encantaba. Cuando escuchaba el sonido del aceite, ya sabía lo que iban a cocinar. Sí, sí, arroz blanco, papas y huevos. Vamos, que me erodeaba mucho la cocina, por lo que estoy escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y a Carla... Me caminaba hasta por el suelo como un perro. Madre mía. Bueno, Carla ya nos comentaba que estamos hablando de un loro de avanzada edad, porque ya más de 40 años con ustedes, más los años que podría tener antes de llegar a su casa, pero ¿no creen ustedes que al despenderse de esta familia, más de 40 años estando con ustedes, este loro pueda morir de tristeza? Seguramente. Es duro, ¿verdad? Es duro entrar en la casa y no ver a Paco, ¿verdad, Lucía? Claro, y los niños que también preguntan por él. Carlos, usted escucha hablar de Paco, y Paco, el loro, tiene un significado especial porque lleva el nombre de tu padre, ¿verdad, Carlos? Es duro, ¿eh? Sí, sí, es duro, es duro. Es que siempre he estado toda la vida con nosotros, ahí. Toda la vida. Desde pequeños. El cinco años que yo tenía, estuvo como si fuera un hermano. Bueno, Carlos, y hay que ver... Como si fuera un hermano. Hay que ver lo querido que era por los vecinos, porque estamos escuchando a algunos vecinos de Paco, y los echan de menos también. Sí, todo el mundo le echa de menos. Y a los chiquillos del colegio y todo. Bueno, hay que decir... No le echa de menos. Hay que decir que Paco incluso se asomaba a la calle, como un vecino más, pero cuidadito, ¿quién se acercara a él, no? No todo el mundo se podía acercar a Paco. Todo el mundo no. Él, si no había gente de la familia, de nosotros aquí, ese engrifaba. Ahora sí, yo venía con mi hermana, nada. Lo tocábamos y todo. Sí. Carlos, ¿sienten ahora que tienen una deuda con su padre, teniendo en cuenta que les inculcó que cuidaran de Paco hasta el resto de sus días, y que Paco ahora mismo se ha ido de sus manos? Sí. ¿Carlos? Sí. ¿Qué les dijo su padre antes de fallecer? ¿Les dijo algo especial respecto al loro? Porque era uno más de la familia, ¿no? ¿Qué les dijo? Sí, que lo tuviéramos hasta que viviera él. Con él siempre, aquí. Bueno. Que no lo... Que va, no puedo decir más nada. Bueno, estábamos escuchando. Dar hasta una recompensa para aquella persona que podrían haber visto a Paco, que lo pudieran tener, porque al fin y al cabo Paco no va a parar de repetir su nombre. Es decir, cualquier persona que nos pueda estar viendo que se haya encontrado a Paco o que se lo hayan vendido, porque según tú dices, Carlos, ¿tú pudiste ver cómo un chico se llevaba a Paco envuelto en un abrigo, en un suéter? Sí, seguro. Una manta, un suéter, algo fue. Y lo apretaron porque él no pudo hablar más nada, sino un grito, solo pegó. Y viste incluso cómo salieron corriendo. Sí. Y tuvieron que cogerlo despistado porque él si lo ve de frente no lo puede tan fácil. Porque vamos, le pica a cualquiera. Un compañero es que, Estivali, Juan Pedro también es el cuñado, es el marido de Lucía, y tenemos que decir que él no para de repartir carteles y de buscar y buscar y preguntar a la gente a ver si hay alguna pista, ¿verdad? ¿Has tenido alguna noticia? No, de momento no. Me han llamado familiares y amigos para ver si he sabido algo de él. Y nada, la respuesta sigue siendo la misma, que no, que de momento no he sabido nada. Y incluso hoy me trajeron de una clínica para, si damos autorización, para colocarlo en el table a... Bueno, esto... A nivel de Canarias, porque están movilizándose con el Colegio de Veterinarios para que la campaña llegue a las otras islas por sí, lo intentan vender en cualquiera de las otras islas y lo sacan de aquí, de Tenerife, para que, bueno, que todo el mundo sepa que si encuentran por cualquier sitio inventa un loro, que dice Paco, es de ustedes, ¿verdad? Sí. Juan Carlos, Lucía Carlos, vamos a hacer todo lo posible, luchar porque aparezca Paco, porque nos parece súper injusto, sobre todo porque decía Carlos, estoy casi convencido de que al loro lo han robado. Si alguien en casa que está viendo el programa tiene al loro, pues ya están viendo lo que está pasando, cómo sufre esta familia, de verdad, es para que se lo piensen, llamen al programa al 900 100 157, busquen la forma de entregar al loro, que no se les va a juzgar, pero por lo menos devuelvan la felicidad a esta casa que se la han robado, porque ellos están convencidos de que a Paco lo han robado, ¿verdad? ¿Carmelo? Sí, dime Lucía. Que nada, que si lo traen, o sea, yo quito denuncia y quito todo. Lo quitan todo. ¿Sabes? Muy bien. Sí, 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 que lo que queremos es el loro, nada más. Mucho ánimo, mucho ánimo a la familia. Muy bien, quitarían la denuncia porque sabemos que este caso incluso lo han denunciado y volvería Paco a estar en su hogar. Pues sí, pues así queda dicho, queda clara esa postura de la familia y seguimos en el programa porque recuerden, ¿quién ha abierto? Regala esta cocina, vean. Una cocina como esta, puede ser para ti y toda tu familia. Enciende tu hogar, no nos quedamos con los brazos y los sábados. Pues ya saben que en abierto regala esta cocina, una cocina que aún nos queda por regalar y ya sabe que si usted se cree merecedor o merecedora de esta cocina, no tiene más que ponerse en contacto con nosotros si cree que la necesita de verdad a través de nuestro número de teléfono. En 900, 100, 257. Y Herminia es la candidata que esta tarde nos enseña su cocina. Cree que es merecedora de una nueva. Jujen ustedes mismos. Soy de Gran Canaria y les invito a que vean mi cocina y creo que sea la perfecta de llevarme la cocina. Pasen para que la vean. Como verán, aquí tengo la cocina médica, aquí tengo la mesita donde poder servirnos aunque sea para poder cormer. Aquí tengo los cables sin terminar y luego aquí detrás pues tengo más esencial que es la nevera y el mueblecito este para poder tener la comida. Mi fregadero para fregar, así estoy durante casi tres años. Yo tengo que meter la losa aquí en el cubo para ir a fregar al baño. Pienso que sea yo la ideal que me merezca esta cocina. Como ustedes ven, miren cómo estoy. Desquiciada de los nervios, aburrida, amargada. Por favor, ayúdeme. Elígame a mí, por favor. A mí, a mí. Adiós. Bueno, a ver si hay suerte, Herminia. Toda la suerte para ella también. A ver qué pasará con la cocina. Y ahora les pedimos que tomen buena nota y llamen en abierto. Si tiene pareja y se quiere casar sin que les cueste absolutamente nada, esta es la propuesta que en abierto le hace. En abierto te quiere casar. ¿Quieres casarte pero la boda te sale muy cara? Si tu sueño es vestirte de blanco para celebrar por todo lo alto el día más importante de tu vida. Si estás a punto de dar el sí quiero pero no tienes dinero suficiente para la ceremonia, llama al teléfono gratuito del programa 900 100 257. En abierto te queremos casar. Y llega el momento de conocer, Carmelo, a otra pareja que opta a una boda gratis. Claro que sí. Aquí tenemos los trajes, los pueden ver. El de novia, el de novio, hay los que tienen los dos. Y bueno, pues la pareja de hoy se llama Carolina y Ayose. Es una joven pareja de Gran Canaria. Tienen un niño. Estuvieron a punto de pasar por el altar, pero el padrino que corría con los gastos falleció y la boda tuvo que cancelarse. Ahora Carolina y Ayose están en el paro y siguen a la espera de que se cumpla su sueño. Por eso hoy nos piden que le regalemos la boda. Hola, me llamo Ayose, soy de Las Palmas y estoy como loco por casarme con mi novia. Es el hombre perfecto, un padre maravilloso, todo es espectacular. Ella es mi novia, Carolina, y estoy súper enamorado de ella y llevamos cinco años juntos. Es el hombre perfecto, me ha dado lo más bonito de la vida que es mi niña y estamos súper ilusionados por casarnos. ¿Tú me quieres? Muchísimo. ¿Cuánto? Hasta el infinito y más allá. ¿Yo más a ti? No, yo más. Yo mucho más. Llevo ya parado un par de meses porque no hay trabajo y eso. A ella le queda un mes y pico o dos de paro solo y ya se lo quitan, no le dan más porque era la ayuda. Estábamos arreglando los papeles para casarnos, por desgracia un fallecimiento, falleció mi tío que era el que iba a ser el padrino, tuvimos que cancelar todo. Nos quedemos los dos sin trabajo y no nos hemos podido casar. Una disilusión muy grande porque yo estaba muy ilusionado ya con nuestra boda, con lo que íbamos a hacer. Ahora mismo no podemos vivir juntos porque la circunstancia no lo permite, la economía tampoco y espero algún día volver a estar junto a él. Es el hombre perfecto, un padre maravilloso, todo es espectacular, lo necesitaría siempre. Esta es nuestra hija y la queremos un montón. Para mí es mi princesa, lo más grande que me ha dado la vida. Ayose, tú que no sabes bailar muy bien, me consejé el primer baile para ver si practicas un poquito. No, 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 no. ¡Ay, no me pises! ¿Te imaginas yo vestida de blanco? No me lo imagino, yo no voy a parar de llorar y me voy a volver loco cuando te veas entrando y yo ahí esperándote un piebrajito blanco. Tú también estarás guapo, seguro. Por conseguir esa boda estoy dispuesto a gritar a todos los vecinos que me quiero casar con mi novia. Me quiero casar con Carolina Como él se atrevió a gritarle a los cuatro vientos Que se quiere casar conmigo Pues voy a ser yo y le voy a pedir la mano ¿Te quieres casar conmigo? Por supuesto Yo quiero que mi nieta se consigue De casarse Y si ella se casa, después me caso yo Adiós Adiós Bueno, pues le deseamos muchísima suerte a Carolina y a Yose Y nos vamos ya directamente Al local que ofrece hoy el chollo en Gran Canaria Entendle, ahí está Sima ¿Qué nos tienes que contar Sima? Les voy a contar algo muy importante Hay muchas personas que se han quedado sin algo Muy importante para ellos en el día de hoy Porque están agotadas Nosotros en Abierto lo vamos a regalar hoy La camiseta del Barça O la camiseta del Madrid Y como todo tiene un precio Tienen que venir rápidamente hasta aquí El chico en bañador, la chica en bikini Y les regalamos la camiseta Oye, fantástico En Abierto se regala gratis a aquella persona que se acerque A la calle Barbería número 47 En Telde Tienen solo 10 minutos para hacerlo Número 14 en Telde En décima Ahora mismo hay mucha gente todavía en cola No sé si habrá alguien en bikini o bañador por ahí Bueno, que no te muevas de ahí Sima Porque en 10 minutos puede ser que demos en directo ese equipaje Gratis del Barça o del Madrid Ya veremos que aficionado es el que se acerca Vestido en bikini o en bañador Es importante, únicamente con bañador o bikini Es fundamental porque si no, no hay regalo Regalo den Abierto Así que vayan corriendo hasta la tienda Bueno, y el éxito ha sido rotundo El del chollo de hoy en Telde, en Gran Canaria La cola colapsó en la calle del local del chollo Miles de personas aprovecharon la gran oferta del día Equipación del Barça, del Madrid Y de la Unión Deportiva Las Palmas A solo 9,99 Los cholleros salían cargados de la tienda Vean ¿Qué hora está aquí? Desde las 12 de la noche Deja a mi marido sin cenar Para venir aquí Y aquí estoy ¿Y qué viene a comprar hoy? Una ropa de fútbol para mis nietos Vengo con mi hijo Cristian Que se va a comprar una ropa del deporte ¿De qué equipo eres? De Real Madrid ¿De la brilla? Sí Bienvenidos al chollo de Exma Me encanta el Barça Me llevan uno para mi padre, para mi novio Y para mi hermano ¿Y desde qué hora estás aquí para coger esto? Desde las 12 de la noche ¿Y estás buscando para...? Estás buscando para los niños ¿Qué te parece el precio? Bien, bien, bien Cuando se viene el chollo no se puede esconder nadie Porque se viene a comprar y se viene a las oportunidades Yo es la primera vez que vengo La primera vez que vengo y voy a seguir viniendo Igual que yo Hay que aprovechar a comprar lo que sale el chollo en el programa El chollo Lo vemos otra vez en el chollo A ver si encontramos algo ¿A quién viene a comprar hoy? Para mi nieto otra vez Recuerda que de... La otra vez de los zapatos Para mi nieto y ahora a ver si encuentro algo ¿Y de qué equipo son? Del Madrid y el Barcelona Estoy aquí desde las 4 de la mañana Me hace mucha ilusión el chollo Porque le voy a comprar algo a mi hijo Es del Barça Viva lo del Barça Y súper contenta Yo creo que ya estamos casi al llegar Y ahora ha sido valiente Porque ha tenido que aguantar un montón Y en esta cola de décima Vemos a Juan Uno de los cholleros De este programa Juan, ¿de qué equipo es? Es del Barça ¿Qué viene a comprar hoy? Dos chandas ¿Para quién? Uno para el chiquillo mío Y otro para el otro ¿Y para su señora? Para la señora lo cual cansa Y también algo Si hay algo Si llegamos Pero yo creo que botines Alcanzaremos los cordones Cuando vea a mi hijo chanda Se va a quedar muy contento Porque es del Madrid Y aparte de eso Que no se lo espera Que no se lo espera Claro que no Que no se va a esperar No se lo espera ni el padre 9,99 Es increíble Me lo llevo todo Hay que aprovechar Aquí vemos una señora Que suele aprovechar los chollos Para vender la lotería Sí, siempre vengo a los chollos Porque hay mucha gente para comprar Y voy después a la administración A buscar los números No, porque esto es una locura Me he gastado unos 50 euros Y la verdad que el chollo está increíble Valió la pena esperar Desde las 3 de la mañana Hasta ahora a las 12 de la mañana Bueno, es que vamos a ver Todas las bolsas que lleva Bueno, tengo una, dos, tres y cuatro Y me he gastado pues 49,50 ¿Qué te hubiese costado esto En un día normal? Un día normal me podría haber costado esto Entre 300, 400, 450 euros La verdad que viva el chollo Bueno, pues que viva, que viva ese chollo El chollo del día sobre todo agradó A los aficionados del fútbol de Canarias Y en abierto se fue de compras Con cuatro jóvenes forofos del fútbol A los que hoy se les iluminó la cara Gracias al chollo del día Primera vez en mi vida Que duermo en la calle Por algo tan fanático como es del fútbol Nada más que por no seguir La verdad, como es una blusa como esta Del Madrid La cual te puede costar de 65 a 75 euros Y la consigues a 10 euros Tanto eso como el chándal Madrid Que lo tengo por aquí Que vale ciento y algo euros Y lo consigues también a 9,95 Y aquí estoy rebuscando pantalones cortos Porque nosotros, tanto mi vecino como yo Siempre estamos jugando al fútbol ¿Solo te vas a llevar lucha a España? Sí, claro Ah, pues esto si llamo un chándito a mí también Uno, para mi cuñado Otro, para mi padre Otro, para mi cuñado otra vez Otro, para mi primo pequeño Y esto, para mí ¿Cuál precio tiene? Pésale el culo 10 euros O Neymar, espérate Es 26,96, muchachos ¡Oh, qué barato, guajo! ¿Qué me compraste? Dos chándalos Dos chándalos Tres pantalones de las palmas Y dos playeras Imagínate ¿Cuántas dos chándalos? Ahí O yo me voy a comprarme una ¡Ja, ja, ja! Chándal del Madrid Te he conseguido cuánto es el total, muchachos Para mí me iba la mala de las palmas Todo hay que decirlo 9,01, muchachos Esto que tengo aquí Es un chollo Yo me compré Dos chándalos del Madrid Tres pantalones de las palmas Y playera Todo por 26 euros Vamos, vamos Tres pantalones de las palmas Y una blusa de España 19,90, hermano Y tú, ¿qué tal, Rafa? Yo, el chándal de las palmas Y las blusas de España ¿Cuánto? 20 pavos Joder, joder, me compré El chándal del Madrid El cuatro pantalones de las palmas La blusita de la Champions de Madrid La maleta de las palmas, por supuesto Resumiendo de mi isla Con un par de casetines Todo por 30 pavos Esto es... ¡Un chollo! ¡Vive! Hemos dormido hoy Desde las 4 de la mañana Hasta las 6 Pasamos abajo Pero todo tiene su recompensa 10 euros Desde las 4 de la mañana Aquí botado durmiendo Y nos vamos pa' casa ¡Bien! Estoy viendo al fútbol A todas horas En mi casa no hay otra cosa Que no sea al fútbol Mi sobrino está todo el día Jugando al fútbol conmigo Esto es un chollo Joder Un chollo como este Quiero llevarlo todos los meses Me queda perfecto con el chavo ¡Ya! ¡Ey señores! ¡Vamos! Vamos a subir nuestro nuevo equipaje Que ha salido barato 9,99 Hoy ha sido un día especial En verdad Porque estas camisas Son muy caras Y a veces no nos lo podemos permitir Y gracias a este precio Pues no hemos podido permitir Más de un amigo Y estar aquí Luciendo estas camisetas Pues el local del chollo Nos espera en directo Sima una pregunta fundamental ¿Ha llegado alguien En bikini o en bañador Para llevarse la equipación gratis Que ofrecemos esta tarde en abierto? Pues si Estivali ¿Quieres ver Quien ha llegado Sí, por favor Corriendo, eh En la puerta Pues vamos allá Porque hay personas En la puerta Que quieren esta camisa Han sido rápidos No están haciendo la cola Digo yo ¡Vaya! ¡Bueno! Aquí nos tenemos Pero eso es bañador O calzoncillo Vamos a ver Él se baña así 2 euros 9,99 Esto es la bomba ¿Qué camiseta viene a buscar? Bueno Que vaya pasando Sima Que desfilen Sima Que desfilen Que lo queremos ver Eso, eso Vamos a desfilar A ver si se merecen Esas camisetas ¿No? ¿Quieren verlos desfilar? Bueno Bueno la expectación La alegría Vamos a ver A ver Hombre bien lo merece ¿Quieren la camisa Del Madrid este muchacho? La buena ¿Qué camisa quieren? Barcelona Vamos a ver Si se lo merecen Lo que haga falta Un espectáculo Le estamos dando Nosotros a los cholleros Que están en la poli Dentro de la tienda Esto es amar El deporte Hombre Es que las camisetas Lo merecen Las camisetas Lo merecen No pero esto La verdad Que ha sido un chollazo Hoy Y los precios Súper baratos Supongo que han hecho esto Porque no habían conseguido La camiseta hoy Que vas Vinimos esta mañana Y no había nada Nada Es más Bueno Pues menuda sorpresa ¿Y para qué equipación En concreto? Sima Para el Real Madrid Para el Barça Unión Deportiva Parece que está agotado Una cosa Estivali Porque nosotros Habíamos dicho Que los primeros Que llegaran En bañador O bikini Esto es un bañador Sí Claro Mira Bueno 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 Un poco ajustadillo Pasando por ahí Hace calor Baja a la playa No tiene bañador Pues te baña el calzoncillo Ese es su bañador Va con eso A ver A ver el bañador De él Sima Vamos a ver Vamos a ver Su bañador Estupendo Estas dos personas No se lo han visto En otra igual Sima Yo creo que se lo merecen Porque desfilar por aquí Bueno, bueno, bueno Y en tan poco tiempo Vamos a ver Cómo les quedan las camisetas ¿No? Claro Se las damos Sima ¿Creen que se las merecen? Bueno Que se las pongan Que se tapen un poquito Mientras se ponen las camisetas Sima ¿Cómo va la cola? ¿Cómo está la tienda? Bueno Pues vamos a verla Todavía queda mucha gente Uff Que sabe que ya no hay Este tipo de camisetas Y aún así Siguen esperando Da igual Porque pueden haber Otros chollos Aquí tenemos a Juan Pedro ¿Cuánto han vendido hasta ahora? Hemos vendido Más de 6.000 prendas Más de 6.000 prendas 6.000 prendas Más de 6.000 prendas ¿Y qué ha sido Lo más vendido Sima Aparte de la equipación De la Unión Deportiva Lo más vendido Ha sido Las equipaciones de fútbol Chanda de fútbol Y después Muchas cosas Camisetas A 1,99 euro Pantalones La Unión Deportiva de Las Palmas A 1 euro Que vendimos Balones A 3 euro Eso se lo quitaron De las manos A las 12 ya Aquí la gente Para conseguir El chollo Se volvían locos Pero es que está todo tirado 1,99 2,99 3,99 Lo más caro Lo más caro 9,99 Que son las equipaciones Del pasado Y el Barça-Madrid A media Sí A menos Barça-Madrid Vamos a dejarlo a media ¿No? Sima Vamos a dejarlo a media Vamos a seguir viendo La cola Sí, dime Carmelo Ha sido uno de los días De más afluencia En la tienda ¿Cómo lo han vivido? Hoy ha sido bueno ¿No? La cola del chollo Yo creo que ha sido bueno Porque Juan Pedro Me decía antes Por favor Queremos repetir el chollo Cuenten con décima Claro, con décima Siempre en estas cosas Porque siempre nos hemos caracterizado De ser los precios más baratos Y cuando ponemos el chollo La gente sabe La gente sabe aún Que tiramos los precios más Esto hoy estaban asombrados Los precios más Porque nadie aquí había hecho eso Un chanda De esta temporada Temporada Que el Barcelona y el Madrid Se lo pusieron el domingo En el último partido de Liga Vamos a ver la cola 9,99 Esa camiseta Toda 9,99 Y la gente se está llevando 20 cosas Bueno pues Despedimos con esta cola Con esta alegría Que siga Que siga el chollo Que siga la alegría A pesar del tiempo de espera Que ha tenido toda esta gente Toda esta afición futbolera Por ese gran chollo Que hemos vivido Hoy en Telde en Gran Canaria Y apunten ya El chollo para mañana En Tenerife La gran oportunidad De cambiar las cuatro ruedas De su coche En Santa Cruz de Tenerife Las cuatro ruedas Cuestan normalmente En torno a 350 euros Mañana las cuatro Les costará 49,99 Eso sí A partir Anoten bien A partir de las 7 y cuarto De la tarde Esto es un chollo Con cuatro ruedas Hoy pa' el chollo El mío Las cuatro gomas de tu coche A un precio de risa Neumáticos 13, 14 y 15 Por tan solo 49,99 Sí, sí Las cuatro gomas A 49,99 Toma chollo Bueno pues no perdemos más tiempo Vamos ya hasta el local Que mañana ofrece el chollo A las 7 y cuarto De la tarde Y allí ya está Raúl Raúl Lo tienen ya todo preparado ¿No? Imaginamos Así es Para todos los que están en casa Cuidado con esto Que es tan necesario Para la seguridad Y sobre todo Para evitar las multas Porque se suelen poner Lisas por aquí No quedan los dibujitos Y al final Un pavio necesario Iván ¿Dónde nos encontramos? Pues estamos en Maquiadito En Santa Cruz de Tenerife En la calle Olivo Número 52 Barrancó Grande Vale, ahí estamos Aquí nos encontramos ¿Y por qué hemos venido? Por cosas como esta Fíjense Cuatro gomas De las medidas 13, 14 o 15 13, 14 o 15 Cuatro gomas Por tan solo 49,99 Que esto sí que es uno de esos chollos Que casi que suelen resultar Hasta necesarios Iván ¿Cuánto pueden costar Cuatro gomas de 15 Por ejemplo, habitualmente? Pues normalmente En el mercado habitual Unos 350 euros Fácilmente te pueden costar O sea, cuidado Que nos estamos ahorrando Hasta los 300 euros En la medida, por ejemplo De 15 Que hay gente que tiene Otros coches Que tienen otras medidas 16, 17, 18 Aquí van Por hacer un precio único Hemos marcado esta tarifa Pero entiendo que ese día Pues también habrán Mañana habrán chollos especiales ¿No? Sí, en las demás medidas Pues los precios van a estar Muy bien y excelentes Vamos No duden en venir Que van a tener Niumáticos nuevos En su vehículo Bueno, ya ves Como lo está contando él Que parece que fuera El que sale en la Fórmula 1 Contándole los neumáticos Sí, sí, lo tiene clarísimo Y toda esta historia Repíteme nuevo la dirección Que van para que la gente No se los pierda Pues Santa Cruz Barranco Grande Cayo Olivo número 52 Las Veredillas Vale, esto es maquiadito Ya lo saben O sea, que mañana El chollo está aquí Y se puede venir Para ponerle calzado nuevo Al coche Que faltase, eh Anotado, anotado queda, eh Oye, y hay mucha gente pendiente Porque hay mucha gente Que quiere cambiar esas gomas Esas ruedas del coche Así que a las 7 y cuarto De la tarde, mañana Esto es una oportunidad Bueno, mañana A la misma hora A las 7 y 20 Volveremos con todos ustedes En directo Hasta mañana Aquí nos tienen Para que hagan falta Hasta mañana Hasta mañana